hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial actualizado del jailbreak imparchable del de por vida de check rain que sabemos que es compatible con todas las versiones de ios 12 con todas las versiones de ios 13 y si con todas las versiones de ios 14 este jailbreak es compatible con todos los ipod con todos los iphone y con todos los ipad que tengan un procesador a 11 o inferior y si es que hablamos sólo de iphone desde el 10 desde el 8 hacia abajo lo que vas a ver ahora es un tutorial que te va a servir en cualquier versión de windows y si vamos a necesitar de una unidad usb para todo este tutorial pero si no quieres estar ocupando alguna te voy a dejar el tutorial con jure burin este programa que te permite hacer todo este jailbreak sin un pendrive y si quieres usuario de linux y de macos y quieres ver cómo realizarlo también te voy a estar dejando ese tutorial en la descripción así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comenzar lo primero que te voy a recomendar es que veas este vídeo de principio a fin sin saltarte ningún segundo y que luego lo hagas en tu dispositivo lo siguiente es estar descargando alguna de las versiones de check rain para estar utilizando en windows puede ser la del youtuber ya está tec te recomiendo que te estés suscribiendo a su canal ahí con la campana activada o también puedes estar ocupando la herramienta de jailbreak simplemente ingresas a este enlace y presionas allí en el punto hizo y comienza a descargarlo también puedes estar utilizando la herramienta de check nix ahí en el archivo punto hizo y también puedes ocupar la de odyssey nix también allí en el archivo punto hizo en este caso vamos a estar utilizando la de check nix así que simplemente vamos a presionar allí si te das cuenta son solamente unos 28 megas lo que está pesando y mientras termina la descarga vamos a estar también descargando el programa para estar grabando esta imagen de check nix en un pendrive entonces tenemos que estar utilizando este programa gratuito que se llama rufus tienes que bajar y presionar allí para estar descargando la última versión y si es que tu computador es muy antiguo te recomiendo que presiones acá donde hice en otras versiones y tienes que estar bajando la versión 2.8 y una vez que tengamos todo descargado vamos a estar abriendo acá la última versión de rufus y cuando esté ejecutado vamos a conectar nuestro pendrive y una vez que éste sea reconocido simplemente tengo que estar escogiendo cualquiera de las imágenes que yo te mencioné allí recién como lo vamos a hacer con check nix simplemente lo soltamos acá de continuación simplemente tienes que presionar allí en empezar nos va a dar la advertencia que se va a formatear el pendrive es decir que se va a perder todo el contenido así que recuerda hacer un respaldo de todo lo que tengas en su interior presionamos allí en aceptar ya continuación rufus va a estar pasando todos los archivos que se encuentran en esta imagen de check nix pasándolos allí al pendrive así que nos armamos de paciencia esto debiese ser bastante rápido porque la imagen como viste recién pesa solamente unos 28 megas así que una vez que esto termine nos va a estar apareciendo acá que ya está preparado está todo absolutamente listo y cómo hacerlo si es que tu computador es demasiado antiguo bueno tienes que asegurarte de conectar el pendrive y tener marcada esta opción del tipo de partición mbr para bios o wifi y luego simplemente arrastra la imagen de check nix y presionas allí en empezar y esperas a que termine una vez terminado el pendrive vamos a reiniciar nuestro computador y cuando la pantalla se vaya a negro tenemos que estar atentos porque tenemos que estar ingresando a la bios de nuestro computador presionando cualquiera de estas teclas en mi caso se hace con la escape así que una vez que se haya apagado por completo vamos a empezar a presionarla para estar ingresando de inmediato a esa configuración para estar indicando al computador que queremos que encienda desde el pendrive y antes de todo aquello tenemos que estar desactivando lo que es el arranque seguro así que si es que tu computador lo posee tienes que asegurarte que en la configuración de tu bios tiene que estar esté ahí absolutamente desactivado como yo la tengo ya allí listo para ser utilizado y lo que tenemos que hacer a continuación es estarle indicando el dispositivo de arranque el boteo y en este caso tenemos que estar escogiendo el pendrive que creamos allí hace un rato nos va a aparecer allí la leyenda de que está cargando check nix en la versión que descargamos hace un rato y van a empezar a aparecer un menú para estar realizando todo este proceso en este caso vamos a estar eligiendo alt f2 que es para realizar el jailbreak de check rain así que vamos a presionar esas teclas allí en nuestro computador y papá ahí lo vamos a estar teniendo listo para ser utilizado si te das cuenta ahí se encuentra la versión de todo lo que es la herramienta de check rain y el dispositivo en 14.6 nos dice que no es soportado en este caso si te das cuenta está inhabilitado el botón de start pero para estarlo realizando con el teclado tienes que dirigirte hasta el botón allí de las opciones y tiene que estar marcando la primera casilla de esta forma te vas a asegurar de que esté detectando allí el dispositivo para realizarle el jailbreak también marca el verbo ya te voy a contar de qué se trata todo esto y solamente si es que tienes un iphone 8 8 plus y un 10 tienes que estar marcando esta opción y además tienes que dirigirte a las configuraciones de tu dispositivo y una vez que hayas ingresado tienes que bajar hasta donde dice touch id o face id y código y tiene que estar ingresando lo allí en tu equipo y si tienes que tenerlo desactivado no van a poder estar funcionando junto con este jailbreak pero no te preocupes porque tu dispositivo no va a quedar 100% desprotegido para aquello te voy a recomendar que veas cómo puedes añadir la seguridad que has desactivado gracias al tweet que te explico en este vídeo pero como en este caso no lo vamos a realizar en un iphone 8 8 plus y en un 10 vamos a tener desactivada esa opción vamos a bajar hasta donde dice allí en back y si te das cuenta ya se habilitó el botón de start lo vamos a presionar nos aparece esa advertencia que es absolutamente normal presionamos otra vez allí en ok y a continuación cuando presionemos nuevamente en next la pantalla de nuestro dispositivo se va a ir a negro porque lo está colocando allí en modo de recuperación así que esperamos allí a que termine todo lo que es este momento y una vez que lo haga va a estar apareciendo esta imagen allí en la pantalla de nuestro equipo eso es absolutamente normal no te preocupes y ahí tenemos las instrucciones para ponerlo en modo de fu me está indicando de inmediato que los botones que tienen que estar buenos en mi dispositivo es el botón de inicio y el botón de encendido así que presionamos allí en enter y tenemos que estar tocando estos dos botones al mismo tiempo y acá luego cuando pase a la siguiente instrucción tengo que dejar soltado todo lo que es el power y dejar presionado durante todo este rato el botón del home hasta que aparezca acá el mensaje de que el dispositivo ya entró en dfu ahora lo puedo soltar y esperar a que la magia y termine simplemente de estarse realizando dice que está encendiendo ahora el equipo y ahora va a aparecer el logo de check rain y cuando te dije que marcaras el verbose boot esto es te está indicando que ios está encendiendo en este instante y que el jailbreak se ha realizado sin ningún error ciertas letras están avanzando hasta que aparece la manzana y luego la pantalla de bloqueo significa que se ha logrado de manera satisfactoria ahí nos va a decir que está con pudding llegamos a la pantalla de bloqueo y nos dice hold on chica que te llega a aparecer algún error no te preocupes estando en la pantalla de bloqueo eso es ya suficiente así que lo vamos a desbloquear para ingresar a nuestra pantalla de inicio y ahí tenemos si es que en tu caso no aparece el icono de check rain simplemente tiene que darle allí unos segundos para que esté cargando con tranquilidad lo siguiente tiene que estar conectado al wifi oa los datos móviles y estar abriendo allí la aplicación de check rain y una vez que haya cargado nos va a aparecer allí la opción para estar instalando cidia simplemente tiene que estarlo tocando allí presiona nuevamente en instalar cidia y automáticamente va a empezar a realizar la descarga de toda esta base de datos y luego que termine este proceso lo va a comenzar a instalar y luego automáticamente nos va a estar enviando allí a la pantalla de inicio y papá aún ahí puede ver que siria está instalado y podemos acceder a él con toda libertad así que lo vamos a estar presionando y una vez que empiece allí a cargar simplemente tenemos que dejarlo tranquilito esperar allí a que todo el proceso finalice y una vez que lo haga te va a aparecer el mensaje de procesando datos y si es que te llega a aparecer esta actualización crítica tienes que presionar ahí donde dicen actualizar todo pero luego vamos a presionar arriba donde dicen seguir poniendo en cola y vamos a ver si es que efectivamente podemos estar realizando modificaciones en nuestro dispositivo y vamos a probar con una vieja confiable que es cylinder reborn así que presionamos arriba allí en modificar le damos allí en instalar y ahora le damos allí en confirmar y se va a empezar a descargar todos los paquetes necesarios para el funcionamiento de los tweets ahora nos armamos de paciencia luego van a empezar a aparecer estas letras que muestran que se instaló ya el tweet presionamos allí en reiniciar springboard esto va a ser un reinicio rápido de nuestro equipo y cuando termine nos va a aparecer ahora y la pantalla de bloqueo vamos a ingresar a nuestro dispositivo y papá las animaciones están funcionando allí sin ningún problema y de hecho tú puedes ingresar acá al icono de las configuraciones para estar realizando cambios con este tweet que acabamos de instalar si es que bajamos tiene que aparecer acá al final y ahí lo vas a encontrar si es que por algún motivo no te aparece el tweet o cuando tú ingresas al interior no te aparecen las configuraciones te voy a dejar este tutorial donde te muestro cómo estar solucionando ese error para que puedas realizar allí con toda libertad lo que desees allí con tu jailbreak y simplemente estarlo llevando allí a otro nivel y ahora para salirnos de esta pantalla simplemente presionamos allí en enter y a continuación dándole ya quit se va a estar reiniciando el computador o dejando presionado simplemente el botón descendido también se va a apagar la pantalla se va a ir allí a negro y ahora tener guardado todo lo que es este pendrive para cada vez que el dispositivo se te apague se reinicie o se descargue está realizando el jailbreak directamente desde acá y luego si es que por algún motivo quieres estar recuperando tu pendrive bueno lo abres acá en el explorador de archivos le haces clic con el botón derecho del mouse y elige la opción de formatear le dan luego allí a iniciar presionas allí en aceptar y esperas a que el formateo allí finalice y una vez que lo haga nos va a estar apareciendo ese mensaje le damos allí en aceptar cerramos acá y podemos estar ingresando y se ha borrado absolutamente todo de hecho puedes estar grabando archivos con total tranquilidad creando y una carpeta y al pendrive lo has recuperado como en todo tutorial hay veces que las cosas no salen como nosotros esperamos y si es que llegas a tener cualquier tipo de error te voy a explicar la solución de cada uno de ellos en este vídeo y si con ninguna de estas formas se logra arreglar tendríamos que estar recurriendo al plan z eso significa tener que estar borrando todo el dispositivo y hacerle el jailbreak para que esté allí limpiecito y funcione sin ningún error que es lo que te enseño en ese vídeo y si llega el momento también en el cual te vas a poner a estar instalando tweets y no te puedes perder este top 25 de los indispensables que no pueden faltar allí en tu dispositivo y si quieres estarlo hermoseando está lo llevando allí a otro nivel está realizando un viaje al futuro con funciones que ha por hoy día te prohíbe también te voy a dejar esos dos top 50 para que puedas sacar el jugo a tu dispositivo y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde erica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao Gracias por ver el video.